¡Hola! Yo soy Yoki, tiene un minuto. ¿Qué le parece si empezamos a cocinar unos deliciosos coditos en salsa de queso? Usando por supuesto la salsa de queso del Prado. Del Prado presenta la receta del día. Cocinamos la pasta según las indicaciones del paquete. Ya listos y aparte en una ollita colocamos la leche, el tomillo, la cayena, el orégano, la albahaca y la sal. Por último nuestra deliciosa salsa de queso del Prado. Recuerde disolver muy bien la salsa de queso del Prado. Una vez que haya conseguido una salsa homogénea, emplate. ¡Lista! Sus comensales la van a amar. Si usted necesita seguir esta y otras recetas, puede hacerlo en las redes sociales.